Yo soy Luis Nieto, gerente comercial de TechniSupport, una empresa colombiana que desarrolla soluciones de software. Vamos con gran expectativa al Mobile World Congress en Barcelona, un evento en que tendremos la oportunidad de relacionarnos con empresas de todo el mundo que trabaja en este sector de tecnologías móviles y estamos seguros que haremos muy buenas conexiones. Gracias a Mintic y gracias a ProColombia por esta invitación, por acompañarnos en un proceso de internacionalización de nuestra empresa. Nos ha ayudado a llevar nuestros servicios y productos a otros mercados fuera de Colombia y estamos muy agradecidos por darnos esta oportunidad, por creer en la industria TI, en el potencial que tenemos y en todo lo que le podemos ofrecer al mundo. Gracias Mintic y gracias ProColombia por esta oportunidad.